Para que cuando sea grande pueda trabajar Y al llegar, te ves, ese sueldo no alcanza otra vez Y al llegar, te ves, ese sueldo no alcanza otra vez Nunca tuviste el control, sentado frente al televisor Debo visitar un perro viejo sin saberla hablar La caldizia y deseados un año más Y al mirar, al mirar, el melón, el césped no tiene perro Y al mirar, al mirar, el melón, el césped no tiene perro Y al mirar, el melón, el césped no tiene perro Y al mirar, el melón, el césped no tiene perro Y al mirar, al mirar, el melón, el césped no tiene perro Y al mirar, el melón, el césped no tiene perro Gracias! Cerramos con este tema que se llama Lady Blue Que es otro tema propio